Música Que yo te quiera Deseas que tu mas quieras, que tu mas quieras Yo me meto en mi corazón, cántate en medio Y no puedo crecer y perder un buen corazón Quiero ser tu bello, y tu compartile, ser con la vida mía Sigo siendo celos, es porque te quiero No hay nada en este mundo Música Una sonrisa linda, para poder casar Una sonrisa linda, para poder casar Música Música Los niños que coseran, porque te quiero No me van de a brillar, a la que quiero La sonrisa lenta, la pureza clara Sante un botellón, la mirada cierta La sonrisa lenta La sonrisa lenta